Buenas este vídeo es un repaso rápido a la forma de hacer un control básico de personaje en el game engine fichero tortugo ge.blend cambio a modo objeto para que funcione el game engine lo lanzó con p con las teclas del cursor izquierda y derecha giro el personaje tiene una animación con movimientos leves como de respiración para que no esté completamente quieto con la tecla de cursor arriba avanzó se mueve el personaje y realiza la acción andar el esqueleto tengo una luz foco que sigue al personaje está emparentada con su avatar si pulso la tecla espacio realiza una pequeña animación como de tomar impulso y salta tanto en el sitio como avanzando aquí arriba veo el valor de una propiedad que cambia al saltar escape pulso alt más h para hacer visibles todos los objetos tengo este cilindro avatar que representa físicamente al personaje es de tipo dynamic y como veo en el outliner es el padre de la luz tipo foco y del esqueleto tortugo que a su vez deforma la malla tortugo es invisible durante el juego tanto la malla del tortugo como su esqueleto son de tipo físico no collision para que no interfieran con la escena vemos que al seleccionar cada uno de estos objetos aparecen abajo sus ladrillos lógicos dejo seleccionado el esqueleto maximizo la ventana de lógica control más flecha de cursor arriba en el panel de la izquierda tenemos las propiedades en el juego del objeto seleccionado en este caso el esqueleto tiene esta propiedad f salto de tipo float las propiedades de los objetos son sus variables y sirven para guardar el estado del objeto y tomar decisiones sobre él este es el nombre de la propiedad sus tipos posibles su valor inicial y este icono de información si está activo como ahora fondo gris oscuro permite ver la propiedad en pantalla durante el juego siempre que en el menú gain esté activado show debug properties mostrar propiedades de depuración este menú sólo aparece con el motor blender game seleccionado finalmente este aspa es como siempre para eliminar la propiedad un objeto del juego puede cambiar sus propiedades y consultarlas pero no puede cambiar directamente las propiedades de otros sin usar programación python aunque si puede copiar en una propiedad suya el valor de una propiedad de otro objeto de la misma escena cierro el panel de propiedades tecla n veo los ladrillos lógicos de los objetos seleccionados aunque sólo tengo seleccionado el esqueleto veo también los ladrillos lógicos del avatar porque hay sensores de teclado del avatar que usa el esqueleto y están conectados se puede conectar un ladrillo lógico de un objeto a un ladrillo lógico de otro objeto esto puede complicar mucho los diagramas de lógica sin embargo cuando hay muchas copias de los objetos o se crean en la escena dinámicamente la mejor forma de comunicarlos es con mensajes mediante el actuador mensaje y el sensor mensaje los sensores de teclado para las teclas de cursor y el espacio están aquí hay además un sensor collision llamado toca apoyo para detectar cuando el avatar está colisionando con algo en realidad se activa con que esté tocando cualquier cosa pues tiene modo material y ningún material asignado lo que equivale a que detecte todos los materiales sirve para que el salto solo se permita cuando está tocando o apoyado en algo el avatar el esqueleto del tortugo tiene un único sensor always que activa un actuador action es el actuador que lanza las animaciones concretamente éste tiene la animación inactivo el actuador está en modo loop stop funcionando continuamente mientras no entren las animaciones de andar o salto que están en una capa superior esta animación está en la capa cero cuidado es importante acordarse de poner el frame inicial y final aquí correctamente las otras animaciones del esqueleto tienen otros actuadores action andar que está en la capa 1 y saltar que está en la capa 2 una capa superior tapa a una inferior andar está también en modo loop para que se repita pero la de salto está en modo play para que solo se lance una vez el control del movimiento global del personaje se hace sobre el avatar que es de tipo físico dynamic como hemos visto y por ser padre del esqueleto lleva en su movimiento al personaje completo tiene cuatro actuadores motion los de giro son simplemente modo simple motion con tres grados de rotación en z para la izquierda y menos 3 para la derecha el actuador avance está en modo servo control fijando una velocidad objetivo de menos 1,5 en el eje y recordamos que la dirección de avance de un personaje suele ser la y negativa las casillas de la x y de la z están pulsadas para limitar la fuerza que puede aplicar el actuador servo en orden a conseguir la velocidad objetivo como están su máximo y su mínimo a cero no les dejamos aplicar fuerzas según los ejes locales x y z del personaje y por tanto este actuador no influye en el movimiento vertical ni lateral del personaje sólo influye en el eje de avance de esta forma se independiza este eje y de los otros dos en particular del vertical que utilizaremos para el salto el actuador de salto está en modo simple motion y fija una velocidad vertical de 5 unidades positivas para subir vamos pero veremos que entra un solo instante dando un impulso el tema más interesante es la secuencia del salto cuando se cumple a la vez que se pulsa el espacio que el personaje está apoyado se lanza la acción de esqueleto de saltar que tiene en su campo frame property la propiedad f salto que por estar puesta ahí varía durante la animación como vimos sobre la pantalla al probarlo de hecho va desde el fotograma 1 hasta el 15 el sensor de tipo property fin salto comprueba cuando esta propiedad está entre 14 y 16 al menos en otras versiones de blender no se podía garantizar que al acabar estuviera justo en 15 cuando esto se cumple se hacen dos cosas se pone la propiedad a 1 inmediatamente con el actuador property reset salto en modo así y se lanza la física del salto la física del salto funciona un solo instante por cambiar la propiedad que hace que la condición sea verdadera dejando de serlo el sensor property es como en programación un if permite tomar decisiones sobre una propiedad tiene varios modos interval intervalo que es este donde se activa cuando la propiedad está en un rango de valores y cual igual cuando la propiedad es igual a un valor que tenemos aquí not y cual distinto se activa cuando la propiedad es distinta del valor que se pone aquí change cuando la propiedad ha cambiado lo dejo en interval el actuador property es como en programación una asignación y tiene varios modos para modificar las propiedades asing asignar un valor como hemos hecho ad para sumar o restar un valor toggle con mutar que es para las propiedades booleanas intercambiar valor verdadero y falso y copy que permite copiar un valor de otro objeto y de alguna manera enterarnos de lo que pasa en él sólo vale para objetos que existan inicialmente en la misma escena las propiedades también se pueden emplear para tomar decisiones con el controlador de tipo expresión que admite una expresión lógica con variables y nombres de sensores eso es todo